¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 21 de enero de 2019 y no te conviene hablar mucho, así que escoge bien las palabras que vayas a emplear en todo momento para que no te compliques con situaciones fuera de tu control. Además, si sientes la necesidad de aclarar un montón de cosas, intenta preguntarte por qué hoy te ha dado esa necesidad. Deja a un lado todo aquello que te ha estado perturbando y actúa con la confianza propia de una persona segura de sí misma, como es la naturaleza de tu signo de fuego. Atrévete a hacer algo diferente en estos momentos a la hora del amor. Inventa, aplica tu originalidad y tu creatividad pasional. Sin embargo, recuerda sobre todo siempre el tacto social. No te enredes en algo que pueda comprometerte posteriormente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu signo es saludable y fuerte, pero eso no quiere decir que descuides tu régimen de vida y no te alimentes adecuadamente, ni descanses o ejercites como debe ser. En la medida en la que lo equilibres todo, tendrás mejores resultados. En cuanto al trabajo, pronto escucharás alguna noticia asociada con un empleo o una posición tras el cual o la cual has estado luchando y que afortunadamente se convierte en una verdad dentro de esta etapa astral. Se avecinan momentos de muchas responsabilidades, pero podrás salir airosamente de todas ellas. En cuanto a la economía, la prosperidad y la fortuna se acercan a tus puertas y no debes desesperarte. Tu signo es muy entusiasta, Aries, así que por muy complicadas que parezcan las situaciones, se resolverán con gran rapidez. Lo que ahora necesitas luego llegará con creces a tus manos y lo verás. En cuanto al amor, en estos momentos tiendes a estar demasiado emocional. No te dejes llevar solamente por impulsos y actúa con seguridad, confianza y más ecuanimidad. Tus acciones de hoy tendrán repercusión. Sé cuidadoso o cuidadosa a la hora de escoger las palabras que emplees para ello. Si estás soltero o soltera, te asombrarás ya que una relación puede llegar a convertirse en algo serio y estable. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es la onda energética que surge por el tránsito lunar que te inspira a moverte e iniciar una nueva acción. En negativo, lo que tienes que evitar es apresurarte a tomar una decisión sin tener todos los elementos de cálculo en tus manos y cuidado con adelantarte a los acontecimientos que sean necesarios. Ten cuidado con esa clase de situaciones externas. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante innovador. Puede ser que te dé por cambiar de técnica, que te dé por cambiar de forma de estudiar, quizás que pases de leer a escuchar audiolibros, por ejemplo, como que cambies un poco, modificas un poco la forma de hacerlo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día perfecto con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día como tu signo divertido, feliz y estable, con mucha estabilidad con las personas de tu signo. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes calma, paciencia, armonía, tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día muy creativo y muy divertido, con mucho sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Y ahora, a continuación, vamos con tu predicción para esta semana, Aries. Una de las lecciones que te brinda el tránsito astral de esta semana es poder acentuar tu empatía, o sea, la cercanía y la capacidad de ponerte en el lugar de los demás. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de ninguna persona que te interese, sobre todo a nivel sentimental. Si estás soltero o soltera, dile que sí a quien te esté rogando, pues no pierdes nada ahora en explorar esa posibilidad que te da la vida de ser feliz y regalarte más tiempo de amor. No dejes para otro día tus decisiones y actúa con gran firmeza, como tú sueles hacer, Aries. Si quieres empezar una relación, deberías empezar a asumir su coste emocional. Esta es una semana interesante para ti, así que vívela intensamente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte para esta semana. En cuanto a la salud, las influencias planetarias en tu entorno te obligarán a estudiar la posibilidad de un cambio de médico o profesional de salud. Los tratamientos que estás recibiendo en estos momentos posiblemente no sean los más apropiados si no te sientes del todo bien. Consulta con un profesional siempre. En cuanto al trabajo, se consolida tu posición laboral y puedes mejorarla gracias a tu buena disposición y energía. No te asustes por rumores de algún despido o una cesantía, pues en estos momentos afortunadamente no existe para ti ningún vaticinio de esa índole. En cuanto a la economía, dentro de muy pocos días estarás recibiendo dinero y regalos extras. Es una excelente etapa económica y debes ahorrar, si puedes, pues te estarán llegando algunos problemas o algunos momentos en los que sin pretenderlo termines malgastando más dinero de la cuenta. Y eso a veces ya te ha pasado, Aries, pero solamente siendo consciente de ello no lo gastarás. Por lo tanto, la conciencia es la clave. Toma nota ahora de los números de la suerte y la abundancia que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 15, el 20 y el 38. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y en cuanto al amor, esta semana es tu oportunidad para rehacer tu vida amorosa con algo distinto. Tal vez has estado demasiado ocupado o ocupada con tu trabajo, familia u otras responsabilidades y estás deseando llegar a casa y tener tranquilidad, pero eso a su vez puede tener un contrapunto negativo y es que estés descuidando tu intimidad de pareja. Es hora de volver a la situación pasional con tu pareja, que volváis a conquistaros, que no por el hecho de pensar que ya tienes pareja o marido o mujer ya lo tienes todo hecho. No, no has conseguido nada. Ahora empieza lo bueno. Ahora es cuando debes empezar a trabajarte ese amor para que sea un amor sólido y dure para siempre. No te relajes porque si no, probablemente ese amor se irá debilitando. Si estás soltero o soltera, se acercan días excitantes, sobre todo a partir del jueves, en el que todo lo que has soñado está a punto de suceder. Así que cuando vaya acercándose el fin de semana, empieza a hacer planes porque esta semana promete. Y para finalizar con los estudiantes, va a ser una semana de mucho análisis crítico. Vas a estar más crítico que nunca y eso es muy positivo porque te va a permitir ver y poder vislumbrar las cosas desde una perspectiva distinta. Sin más, disfruta de tu excelente semana, Aries. ¡Hasta mañana!